Buenos días y bienvenidos a su programa Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes por la Arquidiócesis de Washington con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta. Queridos amigos, bienvenidos todos a su programa Abriendo Puertas. Esta jornada nos invita a sentir compasión por el Cristo que sufre. Aprovechemos el mensaje del Evangelio para ponernos en el lugar de Cristo. Durante esta Semana Santa les invitamos a caminar al lado de Jesús desde lo más profundo de sus corazones durante estos eventos cruciales de su vida. La muerte del inocente que entrega su vida, que no se la quitan, que la ofrece por cada uno de nosotros individualmente, que la ofrece por ti y por mí, que no escatima muestras de su compromiso con el plan de Dios y su misión de salvación. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta estación, Jesús encuentra a sus Santísima Madre. Intestación, el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Octava estación, Jesús consuela a las piadosas mujeres. No desistencia, Jesús cae por primera vez. Novena estación, Jesús cae por tercera vez Novena estación, Jesús cae por tercera vez Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras Novena estación, Jesús cae por tercera vez Undécima estación, Jesús es clavado en la cruz Duodécima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras Novena estación, Jesús cae por tercera vez Décimo tercera estación, Jesús en los brazos de María Santísima Novena estación, Jesús cae por tercera vez Novena estación, Jesús cae por tercera vez Décimo cuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro Novena estación, Jesús cae por tercera vez 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 El mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco En nombre del Padre y del Filho y de los Espíritus Amén Jesús trajo al mundo una esperanza nueva Y lo hizo a la manera de un grano de trigo Con esta comparación el Papa desarrolló en el miércoles anterior Al domingo de Pascua la catequesis Sobre la esperanza que nos dona el misterio de la cruz El Santo Padre explicó que Jesucristo dejó su gloria celestial Para venir entre nosotros Haciéndose pequeño como un grano de trigo Pero para que este grano diera fruto Tal como dijo el mismo Jesús antes de entrar en Jerusalén Tuvo que morir como una semilla bajo la tierra Y haciendo esto Convirtió nuestro pecado en perdón Nuestra muerte en resurrección Nuestro miedo en confianza Y es por eso que en la cruz renace nuestra esperanza Hablando en italiano El Papa afirmó además Que si bien es cierto que el amor pasa por la cruz Por el sacrificio En definitiva por la lógica del amor humilde de Jesús Y que este es un paso obligatorio No es el destino final Porque el destino es la gloria Tal como lo vemos en la Pascua De este modo el Pontífice invitó a que En estos días de Semana Santa Contemplemos el Crucifijo Y consideremos la esperanza Que nos da el misterio de la cruz A continuación el resumen de la catequesis Que el Papa pronunció en nuestro idioma Queridos hermanos y hermanas El pasado domingo Hemos hecho memoria de la entrada De Jesús en Jerusalén Muchas de las personas que acudieron con palmas A recibirlo Lo hicieron con expectativas mundanas Buscaban milagros, prodigios La expulsión de los invasores Todo ello se derrumbó Ante el misterio de la cruz Nosotros por el contrario Creemos que Del crucificado Renace nuestra esperanza Por la fuerza de su amor Jesús lo explica Con la imagen del grano de trigo Que cae en tierra Si este permanece cerrado en sí mismo No sucede nada Pero si se rompe y se abre Entonces da vida a una planta Que producirá fruto Él es el grano Que ha caído en tierra Desde el cielo Y ha transformado el miedo El pecado y la muerte En alegría En perdón Y resurrección En esta Pascua Estaremos llamados A seguir El ejemplo de nuestro Señor El amor más grande Es el de aquel Que se entrega Sin reservas Y da todo lo que tiene El que se pone al servicio De los demás Es simiente de esperanza Los exhorto A caminar Hacia la meta De nuestra esperanza Contemplando la luz Como el dolor De una madre En el momento De dar a luz Cuando la nueva vida Nazca No recordaremos El sufrimiento Porque la alegría Pascual Inundará Todo con su luz Que Dios lo bendiga La voz del Papa En tu radio www.radiovaticano.va Abriendo puertas Presentó El Papa Dice El mensaje De la palabra De Dios En la voz Del Papa Francisco Quien defiende La vida Está en contra De la pena De muerte Somos Catholic Mobilizing Network La red de católicos Que promueve Alternativas Para hacer justicia En esta Semana Santa Cuando recordamos La pasión Muerte Y resurrección Que Jesucristo Experimentó Hace dos mil años Es buen momento También para pensar En aquellas personas Que en la actualidad Están sufriendo Y su vida Es un Viacrucis Cuesta arriba Esta Semana Santa Nos invita A ponernos En los zapatos Del inmigrante Ese Que huye De la zona Del mundo Con mayor violencia Aquel Que ha sufrido La pérdida De un ser querido En manos De las pandillas O esa mujer Que trabaja Más de diez horas En el campo Por unos pocos dólares Al día En un sacrificio Por alimentar A sus hijos O sus nietos Es la Semana Mayor La que nos insta A pensar En el Viacrucis Que viven Los que cruzan La frontera Algunos Son niños pequeños Solos Y con mucho miedo Los más osados Llegan a atravesar Hasta tres fronteras Poniendo en riesgo Su vida Con la esperanza De un mañana mejor Como Cristo Caminan sin parar Tienen sed No pueden detenerse Lo que llevan Les pesa Como una cruz Un coyote Les apura En el camino O un coyote Les deja A la deriva Como Cristo Enfrentan Peligros inesperados Y han de encarar El repudio De los insensibles En una semana En que revivimos El dolor Que Jesús afrontó Pensemos En lo mucho Que sufren Los presos En las cárceles Olvidados Incomprendidos Algunos Inocentes Aquellos Que encaran La pena capital Pueden pasar Más de 20 Dolorosos años A la espera De una ejecución Viven Un Viacrucis Por dentro Muchos Muchos De ellos Han encontrado A Cristo Tras las rejas Han transformado Su error En aprendizaje Así como Todo católico Está invitado A experimentar Una conversión En cuaresma La vida Tras las rejas Puede ser Una cuaresma Larga De transformación Para muchos De los presos Que este domingo De Pascua Al celebrar La resurrección De Cristo Celebremos también La obra Que Dios Ha hecho En todos Aquellos Que han pecado Que hoy Están encerrados Pero tienen Una vida nueva Porque Cristo Ha resucitado En sus corazones Jesús dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Vivirá Aunque muera Y todo el que vive Y cree en mí No morirá jamás Catholic Mobilizing Network Les desea Una semana santa Llena de oración Y de paz Y unas felices Pascuas De resurrección Esta campaña Llega a ustedes Gracias al auspicio De Generous Promise Grand Fund De la congregación De San José Porque toda vida Es sagrada Catholic Mobilizing Network La red de católicos Que se movilizan Contra la pena De muerte www.catholixmobilizing.org www.catholixmobilizing.org Le invitamos a visitar La página De Abriendo Puertas En Facebook www.facebook.com Barra Abriendo Puertas DC Yo soy Andrea Costa Yo soy Andrea Costa Y le acompaño Cada semana En el programa oficial De la arquidiócesis De Washington Abriendo Puertas Sígueme en Twitter Arroba Andrea El Preg O búsqueme en Facebook www.facebook.com Barra Andrea Costa DC Búscanos en las redes sociales Y súmate A la gran familia De Abriendo Puertas Un programa Que se transmite En más de 40 emisoras En todo el continente De Abriendo Puertas Oremos en el programa de hoy Para que todos nosotros cristianos Nos empeñemos en construir Una sociedad Donde sea menos difícil El amor La paz La fraternidad La apertura Y entrega A Dios Que denunciemos Las situaciones Que generan odio División Y ateísmo En términos De estructuras Valores Prácticas E ideologías Oremos Para que carguemos Con la cruz Como Jesús La cargó Lo que significa Solidarizarse Con aquellos Que son crucificados En este mundo Los que sufren Violencia Son empobrecidos Son empobrecidos Deshumanizados Ofendidos En sus derechos Oremos Para que Nos perdonemos Unos a otros Como Jesús Nos perdonó Y entregó su vida Por nosotros El perdón Es la forma Dolorosa Del amor Tanto el perdón Como la confianza Constituyen Las formas Mediante Las cuales No dejamos Que el odio Y la desesperación Conserven La última palabra Es el gesto Supremo De la grandeza De la persona Oremos Para que Todos hagamos El compromiso De luchar Para ser cada vez Más imposible Que haya personas Que siguen Crucificando A otros Esto implica Asumir la cruz Cargarla Y ser crucificado Con valentía Esto Es vivir A partir de una vida Que la cruz No puede crucificar La cruz Es la que hace ver Que esta vida Es más victoriosa Oremos Para que la presencia Y compañía De cristianos Ejemplares Nos animen En la proclamación Del evangelio Que tengamos Como compañeros A hombres Y mujeres Santos Y edificantes Que nos estimulen En la proclamación Audaz Del evangelio Del reino de Dios Que adolescentes Y jóvenes Se comprometan Con ideales elevados Puedan descubrir Un ideal profundo Que dé sentido Y valor A sus vidas Oremos Para que podamos Librarnos De condicionamientos Culturales Que nos impiden Ver los derechos De los demás Que los cristianos Escapemos De los sutiles Condicionamientos Culturales Que obstaculizan El reconocimiento De la dignidad Y de los derechos De los demás Y de los demás Y de los demás A continuación, quisiera compartir con ustedes el mensaje del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, para esta semana. Se titula Nuestra Participación y tiene que ver con los eventos de salvación de Semana Santa. Dice así, desde el comienzo de la cuaresma, hemos preparado nuestros corazones con obras de oración de caridad, autosacrificio y penitencia. Nuestra peregrinación de fe culmina con la Semana Santa y el tridúo pascual, cuando al mismo tiempo conmemoramos y entramos en los misterios de nuestra salvación. No solo recordamos en este tiempo lo que Jesús soportó y la redención que Él consiguió para nosotros. Estamos allí en la escena como testigos y participantes, mientras las experiencias de hace dos milenios se hacen una realidad presente. El drama comienza el Domingo de Ramos, nos dice el Cardenal, nada tiene más significado que el relato de Jesús ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Sacrificio dado en rescate por su pueblo. Todo lo demás en la historia y en las Escrituras nos conduce a estos eventos de salvación o fluye de ellos, dice el Arzobispo Ward. Las lecturas de la misa para esta primera parte de la Semana Santa preparan el escenario para el triduó Pascual, igual que la Santa Unción de Jesús para María de Betania establece un contraste con su traición y negación. Aunque Él sabía de la duplicidad de Judas, Jesús aún le dio la bienvenida en la mesa e incluso se arrodilló para lavarle los pies. El Señor nos enseña que aunque podemos pecar contra Él y negarlo, Él permanecerá fiel a nosotros y para ser perdonados sólo necesitamos arrepentirnos como lo hizo Pedro. En nuestras vidas de hoy todavía hay tiempo para volver al Señor. Aunque nuestros pecados sean como la escarlata, Dios nunca vacila ni se cansa de perdonar. Así que no dudemos ni nos cansemos de pedir perdón, dice el Cardenal. El Jueves Santo nos hace presente la acción de la última cena, cuando Jesús instituyó el sacerdocio y un nuevo sacrificio conmemorativo en la Eucaristía. En lo que participamos es la representación duradera de la muerte y resurrección de Cristo, el verdadero y definitivo Cordero de la Pascua, en una forma que nos permite participar en esa acción liberadora, transformadora y vivificante a través del pan y el vino convertidos en su cuerpo y su sangre. Después de la Sagrada Comunión, el Santísimo Sacramento es llevado en procesión solemne a un lugar de reposo. El altar se desnuda, las luces se atenúan y se observa silencio. Muchas personas deciden quedarse un rato y vigilar, aceptando la ferviente petición de Jesús, quédate aquí conmigo, vigila y ora, sabiendo que esta noche es diferente a todas las otras noches. Esta es la noche del comienzo de nuestra redención, ya que en y por medio de la agonía del Señor en el jardín, su arresto, pasión, crucifixión y resurrección, el pueblo de Dios es llevado de la esclavitud del pecado y la muerte a la libertad en gracia y a una nueva vida eterna, nos dice el Cardenal Donald Ward. El Viernes Santo, el drama adquiere mayor intensidad a medida que la iglesia experimenta el triste vacío y la frialdad de la muerte. No hay misa, sino una liturgia donde se lee la narración de la pasión y hay adoración de la cruz antes de la distribución de la sagrada comunión. Muchas personas también rezan los misterios dolorosos del rosario y o las estaciones de la cruz. Este día somos testigos y participantes en el juicio de Jesús y la flagelación, condenación y crucifixión que sufrió por nuestro bien. Todos estos acontecimientos de nuestra salvación se hacen presentes de nuevo en el contexto de nuestras propias vidas y en lo que hacemos por los demás. Podemos vernos a nosotros mismos como María ofreciendo comodidad y consuelo a Jesús, como Simón de Sirene ayudándole a cargar la cruz, o como Verónica limpiando su rostro, nos pregunta el Cardenal. Podemos a veces, sin embargo, desempeñar también el papel de Pilatos lavando nuestras manos de la responsabilidad mientras hacemos lo que sabemos que es incorrecto, o nos hemos apartado algunas veces de nuestro Señor, como la mayoría de sus apóstoles lo hicieron. La buena nueva de Jesucristo, dice el Cardenal Ward, es que su misericordia amorosa es mayor que nuestros pecados. Solo necesitamos dirigirnos a Él, aunque sea en nuestros momentos finales como el buen ladrón. Tenemos la garantía de Jesús de que estaremos con Él en el paraíso. Por su propio ofrecimiento en la cruz, Jesús nos muestra su ilimitado amor por el Padre y por nosotros. Con la oscuridad cubriendo la tierra, Jesús murió realmente. Poner su cuerpo en la tumba debería haber sido el final de la historia, pero no lo fue. La muerte no tendría la última palabra. Después del sábado santo, cuando el cuerpo de Cristo permanecía en silencio, en la tumba, el mundo nunca sería el mismo. Este ha sido el mensaje del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, denominado Nuestra Participación. Un mensaje especial para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! Música Oremos para que durante esta Semana Santa busquemos el perdón y la paz. Oremos para que todos los cristianos progresemos en la verdadera y profunda conversión de vida. Oremos para que la celebración de esta Semana Santa nos inspire a todos los cristianos a un mayor compromiso en la defensa y promoción de la vida humana. Oremos para que carguemos con la cruz como Jesús la cargó, lo que significa solidarizarse con aquellos que son crucificados en este mundo, los que sufren violencia, son empobrecidos, deshumanizados, ofendidos en sus derechos. Oremos para que nos perdonemos unos a otros como Jesús nos perdonó y entregó su vida por nosotros. El perdón es la forma dolorosa del amor. Tanto el perdón como la confianza constituyen las formas mediante las cuales no dejamos que el odio y la desesperación conserven la última palabra, es el gesto supremo de la grandeza de la persona. Oremos para que todos hagamos el compromiso de luchar para hacer cada vez más imposible que haya personas que siguen crucificando a otros. Esto implica asumir la cruz, cargarla y ser crucificado con valentía. Esto es vivir a partir de una vida que la cruz no puede crucificar. La cruz es la que hace ver que esta vida es más victoriosa. Abriendo Puertas presenta Brújula de Fe Monseñor Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington Muy queridos hermanos y hermanas, una semana mayor en donde vamos a celebrar nuevamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La escritura nos cuenta como Jesús es injustamente aprendido, condenado, entra a un momento en su pasión y colmina con esta crucifixión que abre las puertas hacia el gran acontecimiento de la resurrección. ¿Cuántas personas en este momento han sido condenadas o deportadas injustamente? ¿Cuántas familias han sido rotas por leyes injustas? Pienso que esta Semana Santa tiene que llevarnos a reflexionar como esos triunfos de la vida no son los triunfos cristianos. Como muchas veces estas cruces nos tienen que hacer reflexionar acerca de la solidaridad en oración cuando vamos a reflexionar sobre la agonía, la pasión y la crucifixión de Jesús vemos que allí también hay un trasfondo humano que nos hace entender que no tan solo es Jesús el que sufre sino casi siempre todos los cristianos y por nuestra condición humana sufrimos y sufrimos a la luz de Cristo. Pensemos que en esta Semana Mayor podemos hacer un gran bien si nos sumergimos en un ambiente de oración seamos solidarios con aquellos que necesitan nuestra oración y por qué no también tomemos ese papel de ser abogados que realmente sea también un momento para despertar a la fe, a la esperanza y al amor. Más los tiempos pueden fortificar nuestra alianza y nuestro amor y nuestra amistad con Jesús para que fortificados en el que todo lo puede nos alejemos del miedo seamos valientes y podamos continuar todos nuestra marcha y el triunfo de la cruz es precisamente la gran riqueza que tenemos todos nosotros cristianos. Abriendo puertas presentó Brújula de Fe El Señor deseó que todos nos salváramos por medio de su vida, pasión y muerte pidamos que todos podamos hacer uso de su perdón y misericordia por medio del Sacramento de la Reconciliación Señor, tu cruz nos ha redimido tu muerte nos ha dado vida nueva y tu resurrección nos ha elevado a la gloria contigo ayúdanos a buscar tu amor que sana acercándonos al Sacramento de la Reconciliación que todos estemos atentos a la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados y que recibamos su perdón Señor, muchas veces nos sentimos oprimidos por las dificultades en nuestras vidas y aún más por nuestros pecados ayúdanos a encontrar la gracia para regresar a ti para poder así recibir tu paz por medio del Sacramento de la Reconciliación que tengamos la gracia y la fuerza para regresar a Cristo nuestro Salvador y poder así confesar con corazones humildes nuestros pecados para ser liberados de todo lo que nos separa de ti, Señor tú fuiste enviado para traer la buena nueva de la salvación a los pobres y sanación para todos los que estamos atrapados en el pecado danos la gracia para encontrar tu amor que sana por medio del Sacramento de la Reconciliación Padre, tú escuchas nuestros pecados y debilidades en el Sacramento de la Reconciliación con misericordia, compasión y amor ayúdanos a que el Sacramento nos dé la resolución y dirección a nuestras vidas para poder seguirte más de cerca sabiendo que somos amados y perdonados que muchas almas descubran el gran regalo del Sacramento de la Reconciliación Señor, que tú guíes muchas almas de nuevo a una vida restaurada en la gracia que cada uno de nosotros nos acerquemos al Sacramento de la Reconciliación para purificar nuestras vidas de todo lo que no es de Cristo te pedimos Señor que nos des la gracia de compartir la buena nueva de tu Evangelio especialmente con las personas que se encuentran más alejadas del mensaje de salvación de Jesucristo para que se unan a nosotros en la plenitud de la fe católica te rogamos Señor que nos ayudes a fomentar los valores del Evangelio en nuestra sociedad promoviendo la dignidad de la persona humana la importancia de la familia y el bien común de nuestra sociedad para que nuestra nación continúe siendo transformada por el Evangelio de Cristo Gotas de la Palabra de Dios Porque el Señor tiene un mensaje para ti Gotas de la Palabra de Dios Porque su palabra llega cuando más lo necesitas A continuación las siete palabras pronunciadas por Jesucristo en la cruz Primera palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Segunda palabra En verdad, en verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Tercera palabra Mujer, he ahí a tu hijo Hijo, he ahí a tu madre Cuarta palabra Dios mío, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra Tengo sed Sexta palabra Todo está cumplido Séptima y última palabra Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Abriendo puertas presentó Gotas de la Palabra de Dios Gotas de la Palabra de Dios Caen para refrescar tu alma Señor, tú que nos enseñas a amar al prójimo Aunque sea diferente a nosotros Guíanos para amar a nuestros vecinos de al lado Y también a los que viven al otro lado del planeta Que podamos dar la bienvenida a los inmigrantes desamparados Los perdidos y los errantes Reconociendo que tú te hiciste hombre Y viviste sin un lugar permanente al cual llamar hogar ¿Sientes el llamado de Dios a servir como sacerdote? Si tienes una relación personal con Cristo Disfrutas pasando tiempo a solas Sumergido en la oración Si amas la iglesia católica y sus enseñanzas Eres generoso Te gusta trabajar con los demás Y por los demás Respetas a la gente Y eres abierto a las diferentes razas y culturas Si tienes deseo de aprender Y servir a otros El sacerdocio puede ser tu camino Si eres un hombre soltero Mayor de 18 años Y quieres explorar la vocación sacerdotal Y empezar una nueva vida Al servicio de Dios Sigue el llamado que el Señor te ha hecho Y conviértete en sacerdote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermana Hilaria Buenripozzi, directora del Ministerio Hispano en Catholic Mobilizing Network, la red católica para abolir la pena de muerte. Hace años los obispos hicieron un documento en ocasión del Viernes Santo, documento que sigue siendo de mucha actualidad. En este Viernes Santo, día en que recordamos la ejecución de Nuestro Señor, hacemos un llamamiento a todas las personas de buena voluntad, especialmente a los católicos, para que trabajen para poner fin a la pena de muerte. Los obispos siguen constatando con tristeza que muchos estadounidenses, incluyendo muchos católicos, siguen apoyando la pena de muerte por temor de la violencia criminal y por el horror ante tantas vidas inocentes perdidas. Esperamos que lleguen a entender, como nosotros hemos hecho, que la violencia no es la respuesta. Los obispos acaban el documento diciendo que el respeto por la vida humana y la oposición a la violencia de nuestra sociedad están a la raíz de nuestra arraigada posición en contra de la pena de muerte. Creemos que la pena capital perpetúe el ciclo de violencia y fomente el sentimiento de venganza en nuestra cultura. Nos oponemos a la pena de muerte no solo por lo que ésta hace a los culpables criminales, sino también por lo que hace a todos nosotros como sociedad. La dependencia de la pena de muerte nos disminuye a todos y es un signo de la creciente falta de respeto por la vida humana. No podemos superar los crímenes simplemente ejecutando criminales. No podemos restaurar la vida de las víctimas poniendo fin a la vida de sus asesinos. La pena de muerte nos ofrece la trágica ilusión de que podemos defender la vida quitando la vida. Jesús, tú sabes cómo duele cuando nos hieren, pues tú fuiste humano. Gracias por recordarme que me amas cuando los síntomas del dolor me agobian. Al dedicarte un tiempo en oración, soy como la fruta bajo el sol. Tú eres el calor fortificante. Jesús, tú sabes cómo interpela la conciencia cuando hemos herido, pues tú fuiste humano. Gracias por sostenerme cuando me adentro en mi interior para reconocer cuánto he impactado a otros con mis actos. Al encontrarme contigo en oración, soy la piedra que recibe el impacto de la cascada. Tú eres mi purificación, Jesús. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan. Que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del XVI en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante Panamá en el XIX. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, diálogo con ustedes. Y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios, que se fijó en su pequeñez, y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida. Y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana, y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo, para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino, los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. Es nuestra Madre. Háblenle como a Madre. Con ella, den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores. Y encomiéndale a ella toda su vida. Como Madre buena, los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que si hacen esto, no se van a arrepentir. Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Oremos en familia Vivamos esta Semana Santa pensando en el Señor Que Dios les bendiga Y hasta aquí su programa Gracias por ver el video